Un saludo para Carmelina Rosero Sandoval, allá en la Biblioteca La Esperanza, hoy viernes 8 de diciembre del 13, con amenaza de lluvia para las recibas horas, saludando a los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, boncitos, adultos, mayores, usuarios de la Biblioteca La Esperanza, con nuestro alumbrado navideño, la estrella de Siloé, iluminando para toda la comuna, saludamos los sectores de Casapiedra, Betania, Cancha Tierra, Poliopuntivo, San Francisco, y lo más hermoso, la ballera de Siloé, saludando a Carmel, Elena Rosero Sandoval, hoy 8 de diciembre de 2023, así son los alumbrados navideños de Siloé, hoy es también el día de las delitas, raramente el 8 que es la fiesta de la Virgen, no se ilumina tanto como el 7, como pasó anoche en diferentes partes del país, especialmente Cali, hoy que día es el día donde se abriera en los cemeterios y se abren, es María Pórbora pues, este 8 de diciembre, y saludamos a Carmen Elena Rosero Sandoval, acá en la Biblioteca La Esperanza, a todos los usuarios, a toda la comunidad y sector, un saludo, feliz navideño y próspero año nuevo, comenzamos a verlo de una vez, hoy 8 de diciembre de 2023.